Fabián Domínguez Cabieres, respetado docente del distrito y que alguna vez ofició como secretario de Educación de Barranca Bermeja, ha asumido el encargo esta semana de ser el rector del Colegio Agropecuario La Fortuna. Lo tomo con gusto, con profesionalismo, entusiasmado de hacer las cosas bien en beneficio de Barranca Bermeja y específicamente del corregimiento de La Fortuna, con la comunidad educativa, docentes, padres de familia, al cual pido el apoyo para que me acompañen en esta tarea de sacar adelante a esta institución desde el punto de vista académico y técnico. Ha reemplazado el licenciado Domínguez Cabieres a su colega Antonio Gómez, quien ahora es el rector del Colegio José Antonio Galán. Antiguo rector de la institución educativa agropecuaria La Fortuna para la institución educativa José Antonio Galán, presentándose en La Fortuna una vacancia definitiva en ese cargo de rector. Para eso, esta secretaría hizo un concurso interno en el Magisterio de Barranca Bermeja, en el cual yo, Fabián Enrique Domínguez Cabieres, concursé y quedé en el primer lugar para ocupar ese cargo. Fabián Domínguez viene de ejercer la coordinación del Instituto Técnico de Comercio.